A propósito de regasificadora, ¿va a haber capitales angoleños? Por ahora no. O sea, nosotros hemos... El proceso que nosotros tenemos hasta el momento es un proceso... La decisión que tenemos tomada es ir a un proceso de licitación internacional. De todas maneras ha habido interés de algunas empresas que pueden ser proveedoras de gas de participar en la inversión, a lo que no estamos cerrados. Y me refiero a Angola y Catar, por ejemplo, que son los dos países que tienen posibilidades de ser proveedores de gas a futuro y que tienen plantas liquefactoras de gas y que pueden tener recursos como para participar en una inversión de este monto. ¿Y eso cuándo se define? Por ahora nosotros en realidad seguimos trabajando sobre el esquema del llamado internacional y de la licitación, pero sé que posiblemente en unas semanas más viene aquí al país una delegación qatarí que nos ha manifestado interés en hacer una propuesta. La analizaremos. Por ahora el mecanismo es el del llamado internacional. Le hago una más vinculada al gas para cambiar de tema. Usted había anunciado hace algunas semanas atrás que va a haber un barco flotante para asegurar el suministro de supergas ahora que se viene el invierno. ¿Cuándo está llegando ese barco? En mayo. En mayo. ¿Y va además a exportar o simplemente va a suministrar el volumen? No, no, no. El volumen que vamos a tener ahí es para nuestras necesidades, pero también para poder exportar gas hacia Paraguay, hacia Bolivia y hacia Argentina. Es decir, no va a haber problemas de garrafas este invierno. Espero que no. Podemos tener problemas, pero por otro tipo de conflictos nuestros, pero no por falta de gas. Bien, Sendik, si me permite le consulto sobre estos aspectos y para eso lo invito a ver y escuchar lo que decía el Presidente de la República hace no muchos días, el domingo pasado concretamente. Pero entre Tabaré Vázquez y Raúl Sednik, ¿a quién prefiere usted? Bueno, bueno, las cosas tienen una estatura. Tabaré está aprobado. El otro promete. El otro promete, dice Mujica. ¿Cómo le cayó estos comentarios? Sí, dijo que las cosas tienen una estatura también. Sí. No, a mí me... O sea, tengo una relación muy estrecha con el PP, con el Presidente, y en más de una oportunidad hemos hablado de esto, el Presidente está convencido que lo mejor, en la misma entrevista lo dijo, que lo mejor que puede pasar es que vuelva Tabaré Vázquez, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, tenemos en la izquierda un grupo de compañeros míos de distintos sectores, que no somos, no nos cocinamos en el primer árbol, porque a veces se habla de jóvenes, pero ya no nos cocinamos en el primer árbol. 49, ¿no? Se llama mi abuela, 49, pero que hemos hecho una experiencia de gestión y tenemos una cierta trayectoria de militancia política, ese grupo de gente está llamado a cumplir responsabilidades futuras, sin duda, y no podemos darle la espalda a esas responsabilidades, compañeros de mi generación que están en distintas responsabilidades, adentro del gobierno y afuera del gobierno también. Entre ese grupo de gente estoy yo, y voy a asumir las responsabilidades que correspondan en el momento que correspondan, pero no hay una definición previa sobre esto. Como dice Mujica, hay un grupo de compañeros que promete, hay gente que está aprobada y hay otros que prometen. Ahora, ¿es cierto que usted se reúne con el Presidente de la República una vez cada 15 y allí se habla de, entre otras cosas, el papel relevante que usted ha llamado a jugar en el 2014? No, se habla del papel que hay que jugar en el 2014. Yo no sé si tengo que jugar un papel relevante o no. Hay muchos compañeros que pueden jugar un papel relevante, pero se habla mucho del futuro porque estamos todos preocupados por el futuro. Estamos preocupados de darle continuidad a este proyecto político, sin duda. Estamos preocupados de que el Uruguay esté a la altura de las oportunidades que el mundo abre. Estamos preocupados por la educación, estamos preocupados por la infraestructura, estamos preocupados por diversificar la economía, por cambiar la economía, hacer una economía de mayor valor, de mayor trabajo, de una economía de mayor conocimiento, de biotecnología aplicada. De estas cosas estamos hablando porque son cosas y desafíos que el Uruguay tiene que asumir a futuro, no importa en qué lugar esté cada uno de nosotros. El otro día, el fin de semana, el sábado, en el suplemento que pasa el diario del país, se publicaba precisamente una nota y yo invito, ahí ya lo estamos viendo, los mimados de Mujica. Entre otras cosas se señala que el Presidente busca crear un espacio político dentro del Frente Amplio por fuera del MPP y se señala que, bueno, que su figura es la que se quiere impulsar. ¿Usted está afín a eso? Una de las cosas que quiero aclarar es que nunca jamás he hablado con el Presidente de esto. O sea, el Presidente jamás me ha planteado esta posibilidad. Y creo firmemente que hay posibilidades de establecer alianzas muy amplias. Yo hoy tengo una responsabilidad al frente de una empresa pública y tengo limitaciones constitucionales, pero hay compañeros que pueden trabajar abiertamente en política y seguramente lo van a hacer. Yo, en este caso, estoy absolutamente limitado desde ese punto de vista y Mujica jamás me lo ha planteado. Ahora, los rumrunes, los rumores que hay y los pasillos de la interna mencionan la posibilidad de un choque interno en la nominación de las candidaturas entre usted y Tabaré Vázquez, por ejemplo, si no hay una entendida. Ninguna. No, no existe posibilidad de eso. ¿Usted no estaría dispuesto a competir a la candidatura presencial con Tabaré Vázquez? Yo creo que, yo tengo un aprecio y un respeto enorme por Tabaré, tengo una relación también fuerte con él y no voy a ser, yo creo que Tabaré, yo no puedo competir con Tabaré Vázquez. O sea, Tabaré Vázquez es un, es como decía Mujica, es un hombre que tiene todas las credenciales. Y yo siento que si se necesita complementar, si Tabaré necesita que yo lo respalde, si considera que yo puedo jugar un papel, me parece que puedo jugarlo. Pero competir con Tabaré Vázquez es imposible. Con él sí, contra él no. Exactamente. Usted decía, Sendik, hace algunos minutos que está preocupado y con el presidente lo habla sobre la continuidad del Frente en el Poder. Yo recuerdo una entrevista que yo mismo le hacía a usted en su primera etapa como presidente de ANCAP. Usted decía que el Frente Amplio, si ponía una heladera, igual ganaba. Eso incluso fue tomado por la oposición durante mucho tiempo. En las condiciones actuales, ¿cree lo mismo? Estamos hablando de, yo estaba hablando de la Intendencia de Montevideo. En aquel momento sí. En aquel momento sí. No, no, no. Fue una manera de expresar en aquel momento una situación que obviamente fue muy cuestionado adentro y afuera de la izquierda, esa expresión. Porque después tuvimos una excelente candidata y en realidad, y por eso ganamos las elecciones de Montevideo. Creo que el panorama cada vez abre más desafíos y necesitamos pensar mucho. Porque el Uruguay necesita un nuevo desafío, porque las cosas no son tan sencillas como se podía pensar en ese momento. Incluso después que pasó eso y que dije eso, tuvimos a punto de perder las elecciones nacionales. Fuimos a una segunda vuelta. Y creo que no se puede subestimar la realidad. Quizás hay que pensar mucho cómo se va, qué propuestas se tiene que hacer a futuro, sin duda. ¿Hasta cuándo la presencia de ANCAP? Y hasta que sea necesario. Yo hoy, hace pocos días, tuvo el presidente, algunos otros compañeros me propusieron que fuera como candidato a la presidencia del Frente Amplio. No puedo en este momento dejar ANCAP. Había, miren lo que pasó justo unos pocos días después, 19 ofertas en la plataforma marítima, un enorme trabajo que hay que hacer ahora para desarrollar eso. Creo que el año que viene es un año de definiciones y veremos qué pasa. Pero de aquí hasta el año que viene, mi tarea principal va a estar en ANCAP. Raúl, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos, tenemos más. Tras la pausa, más información para compartir con ustedes aquí en Entrevíos. Enseguida volvemos. ¡Gracias!